¿Sabes que es delantera? Creo que todos los huevos en elastarme me sacaban un poco a... ...hacía ocupando... ¿Quién está a bajarse con algo, mijo? ¿Está el vaso ahí, pues? ¿Te ha servido? Que sí... ¡Hombre, chico, miedo, ah! Ese... ¡Ahora, carajín, queda gay! Sí... Este es un saludo para las chicas More y Damián... ¡Que se aventura! Cagado frío de estar... No... Espérate nomás que me toca a mí de ahí... ¿Ah? Espérate nomás que de ahí me toca a mí... Anda a cagarte el frío para allá nomás... Sí... O te caes el frío un mes nomás... ¿Ah? ¿Dónde están adentro del auto? Uy... No tengo llamas sin perigal... ¡Uy! ¡Ah! Te regalé una con los cabros... ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos!